Así estamos aquí con Aura Gutiérrez. Aura, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Asustadita? No. No, eso sí. Estamos a disfrutar de este vuelo. Yo soy Alejandro Salazar, volando con Quindío Aventurero. En cámaras hacemos un chequeo de seguridad de dos, tres, cuatro y cinco. ¿Estamos listos, Aura? A disfrutarlo. Aura Gutiérrez. 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 ¡Eso es! ¡Despíete con la manito! ¡Chao!